Amigos, el Mundo Boston celebra 50 años y todos ustedes están invitados a celebrar con nosotros esta fecha tan especial. Estaremos celebrando 50 años en nuestra comunidad a través del Mundo Boston, que ha podido captar esta rica historia a través de fotos y artículos de las últimas cinco décadas. Así que ya todos quedan invitados. Este 2022 será un año de fiesta con todos ustedes y el Mundo Boston.